Las case y el firmware son las cosas más importantes para emular nuestra Nintendo Switch Así que en un minuto te voy a explicar para qué sirven, cómo instalarlas tanto en PC como en Android Y cómo solucionan los errores que se generan cuando las instalamos Eso sí, un minuto por cada cosa Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Entonces antes de ponernos a instalarlas, que yo las tengo por acá, tanto para PC como para Android Te recuerdo que toda la información de este y todos los videos la tienes en el Discord Así que te lo voy a dejar en la descripción para que busques la información que necesites Pero entonces, ¿para qué sirven las case y el firmware? Lo primero es que no mejoran nuestros juegos, ni en PC ni en Android Para lo que sirven es para que el emulador reconozca los juegos Sin las case ni el firmware no vamos a poder instalar los juegos, instalar las updates ni instalar los DLCs Además existen distintas versiones Yo ahora mismo tengo en mi emulador la 20.0.0.1 Pero justo acaba de salir una nueva y seguirán saliendo de manera constante Lo importante no es tener la última, porque de hecho la última no suele funcionar con los emuladores Sino tener las necesarias Y es que las case y el firmware son las versiones o actualizaciones de las Nintendo Switch Y si una actualización salió hoy, esas case y ese firmware no lo van a necesitar los juegos que nos salgan hasta dentro de 6 meses A veces hasta un año Entonces mi recomendación es que no siempre tengan las últimas, sino la que vaya mejor con los emuladores Es que los emuladores se tienen que actualizar para que acepten las versiones de las case y el firmware Así como ahora yo siempre les voy a avisar cuál es la mejor versión de las case y el firmware para sus emuladores Que ahora mismo es la 20.0.0.1 Tú suscríbete y así yo te voy avisando cuando las tengas que actualizar Ahora sí, vamos a instalarlas en PC y en Android Y sabes que también es necesario ahorrar dinero Así que te aviso que Neva, el patrocinador de este video, te permite ahorrar dinero a la hora de comprar monedas para los juegos free to play Literalmente te regalan dinero por tus compras en juegos como Puji Mobile, Marvel Rival y un montón de juegos free to play para teléfono y PC Y hasta descuento en las suscripciones como el Game Pass o el Switch Online Y encima te voy a dejar códigos de descuento tanto en la descripción como en el Discord para que tengas aún más descuento Puedes comprar desde juegos de salida, súper baratos, hasta comprar juegos desde un dólar Y si no te gusta pagar con tarjeta, pues puedes pagar hasta con efectivo Y gracias a Neva por patrocinar este video, sigamos Entonces vamos primero con Android y luego con el PC y al final solucionamos los errores en las dos plataformas Entonces en Android vamos a necesitar dos archivos, el firmware y las case El firmware lo dejamos tal cual está y las case vamos a darle click y le vamos a abrir en extraer o descomprimir Seleccionan el lugar donde las quieren y aquí tenemos nuestras case extraídas Ahora ya con esto vamos a nuestro Eden, que si es la primera vez que lo abren, les va a dar como una guía de inicio Les recomiendo que le den a omitir y ya añaden la carpeta de juegos y demás cosas que le pidan Una vez que le hayan dado a continuar, ya les abrirá aquí su Eden Que si ya lo tenían instalado, pues les va a aparecer tal cual así Miren que no me carga ningún juego, aunque le añadí la carpeta Entonces lo que vamos a hacer todos, es irnos aquí a la esquina donde está la configuración Y vamos a bajar y le vamos a dar en administrar datos de Eden Aquí vamos a buscar en este orden Primero vamos donde dice instalar prod case Y le damos aquí donde está esta flechita Y buscamos el archivo de las case que extraímos hace poco Recuerden que yo les voy a ir avisando cuál es la que tienen que usar cada vez que las actualicen Pero entonces, una vez llegada a esta carpeta, seleccionamos el archivo que se llama prod.case Y aquí nos avisa que las claves se instalaron correctamente Ahora, vamos donde dice instalar firmware, le damos aquí en la flechita también Y buscamos el archivo firmware.seat Lo seleccionamos, ahí nos dice que ya se importó correctamente Y miren que aquí ya tenemos nuestros juegos, ya nos lo reconoció el emulador Y antes de enseñarles a solucionar los errores, vamos con PC PC es muy fácil Vamos a tener el archivo de las case y el firmware en .seat Le damos extraer en, para que se nos guarde una carpeta Y lo mismo con el firmware, extraer en Y se nos va a quedar una carpeta con las case y otra con el firmware Vamos primero con las case Abrimos la carpeta, seleccionamos estos dos archivitos de aquí Vamos a nuestro emulador, le damos en archivo, open Eden Folder Cerramos el emulador Y aquí donde dice case, las pegamos Pero si ya teníamos unas case, borramos estas y pegamos las nuevas Tienen que borrarlas para que funcione Ahora vamos con el firmware Lo mismo, abrimos la carpeta del firmware Seleccionamos todos los archivos Los copiamos Abrimos nuestro emulador Archivo, open Eden Folder Cerramos el emulador Y ahora aquí vamos a buscar en este orden La carpeta NAN La carpeta que se llama System La carpeta que se llama Contents Y la carpeta que se llama Register Y aquí borramos lo que ya teníamos Si teníamos algo Y pegamos Ahora una vez que abramos el emulador Y aquí nos va a decir aquí abajito que tenemos las 20.0.01 Y nos va a reconocer nuestros juegos el emulador Vamos entonces a seleccionar los problemas que se pudieron presentar Porque pudieron hasta haber perdido sus partidas O que sus DLCs y actualizaciones se hayan borrado Entonces, revisen que tengan sus DLCs y sus updates instaladas Porque a veces no les aparece Lo único que tienen que hacer es volverlas a instalar Muy sencillo Pero lo más importante Algunos dicen que cuando actualizan las case y el firmware Pierden sus partidas Esto en PC, en Android no pasa, no se preocupen Entonces, lo que tienen que hacer es Dar clic derecho en cualquier juego Y le dan en abrir ubicación de los archivos de guardado Y aquí tenemos los archivos de guardado de nuestro juego Lo que tenemos que hacer es Darle clic en la carpeta de aquí Que sería la carpeta que viene antes de donde estamos Y aquí vamos a ver que aquí tenemos las partidas guardadas de todos los juegos Están divididos por el ID del juego Si volvemos a darle la carpeta que está antes de esta Que es esta con muchos ceros Vemos que aquí era la carpeta donde estábamos En esta carpeta donde se están almacenando todas nuestras partidas Pero miren que hay otras carpetas con otro montón de números Esas carpetas también son otras partidas guardadas Miren que si abro esta por ejemplo Aquí tengo otras dos partidas guardadas Y eso es porque a veces se buguea Y crea una nueva carpeta con sus partidas Entonces si ustedes perdieron sus partidas Simplemente van a una de esas carpetas que les salen Copian las partidas de sus juegos Y vuelven a la carpeta inicial Donde están sus nuevas partidas Y aquí la pegan Y ya tendríamos nuestras partidas Que se nos habían perdido Suscríbete que como ves Siempre te traigo contenido de emulación Y comenta la palabra pepino Si quieres una guía completa De cómo emular tu Nintendo Switch en Android Te dejo estos videos por acá Que sé que te interesan Los espero en los directos los domingos Los quiero mucho Bye